Música Bueno, contanos un poquitito a quien estas representando Al Jardín 84 Que es lo que va a estar brindándonos del Jardín 84 en estas colectividades Este año vamos a ir con Austria y vamos a hacer sándwiches de milaneso Esperemos que no salgan ricos, es la primera vez que vamos, así que bueno, esperemos que salga todo bien Así que para las milanesas nos dirigimos al stand del Jardín Esperamos, como no Contanos, ¿cuál es tu stand? De España y hacemos la buceca ¿Qué es la buceca? Guiso de mondongo O sea que el mejor guiso de mondongo va a estar ahí Esperemos que sí Barraca, ¿con qué va a estar? Frankfurt, Choc, Chucrú y el famoso turrón alemán para Corradini No turco No turco no, alemán Escuela 600 Bueno, nosotros vamos a servir salas de frutas, tartas de frutas y caipirosca ¿Sabes que tenemos casi un stand caribeño? Sí, sí, porque nos toca Brasil Claudia, contanos, ¿con qué nos vamos a deleitar? Con los tallarines ¿Están italiano? Están italiano ¿Solo tallarines, pizza? No, solo tallarines ¿Un año más que el vasquito presente? Desde el comienzo, sí, con rabas y paella ¿Ya vamos sacando el número? Ya, ya se puede, ya se puede Todos los años vamos siempre haciendo unas 50, 60 porciones más Así que este año ya Vamos ¿Reforzamos el plantel? Eso, ya lo creo que sí ¿Qué tenemos del stand de la Escuela 262? Tenemos empanadas y las tortas ¿Y pedimos la colaboración para el relleno como todos los años? Sí, el día martes se va a pelar la cebolla y a picar Y después el armado el viernes El viernes 8 Todos los que quieran colaborar Así que estamos invitando a todos los padres Que vengan a colaborar Y después los, no sé, los demás ¿El stand de México? El stand de México con tacos ¿También de parte de la escuela? Sí, también de parte de la escuela El stand de panchos y de hamburguesas ¿Con qué se viene el Club Estudiantes? Bueno, el Club Estudiantes del Sur Se viene con el tradicional y exquisito Civito Uruguayo Que venimos haciendo hace varios años ¿Vamos sumando porciones año tras año? Vamos sumando porciones Este año vamos a ir con unas 300 más El civito, bueno, ya como todos lo conocen Tiene carne, tomate, huevo, panceta Jamón cocido, queso y mayonesa Y pan, obviamente Así que esperemos que la gente nos responda como todos los años Creo que sí, porque es algo muy rico Gonzalo, contanos un poquitito con qué se viene este año Bueno, este año seguimos como siempre con los choripanes Y por primera vez vamos a agregar Va, no sé si por primera vez Pero antes creo que lo hacíamos Volvemos con el locro Que hace un par de años que no se hacía Así que este año le vamos a encarar fuerte al locro Así que la posibilidad entonces de sumarle el locro en esta ocasión ¿Con cuántas porciones venimos así como bien preparados? Y sí, pensamos entre 100 y 150 porciones Nacho, bueno, ¿con qué nos venimos este año? Bueno, esta vez estamos participando Gracias a la invitación del colegio Ya que el Club Huracán no participó con las empanadas árabes Bueno, voy a estar haciendo las empanadas árabes Y un sándwich que es el kebab Que es un sándwich muy típico de esa colectividad ¿De qué se trata el kebab? El kebab se hace en un pan de pita o el pan árabe Que es un pan que se infla con muy poca miga Y después se hace relleno tradicionalmente Ellos lo hacen de cordero Pero bueno, nosotros lo bajamos acá a la comunidad Y seguramente lo estaremos haciendo de pollo Berenjena, repollo Y con una salsa de yogur Estaremos viendo qué probar o qué innovar